¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya estamos con el bolo El bolo, si, mira el bolo Ah, también Si miren el bolo Y el bolo, ¿verdad? La camisa que la mandaste a hacer, ¿verdad? Si, y de Washington, ¿de qué? Si, de Washington Ah, que son las que te mandó la niña Silvia Digo que te va a mandar 10 camisas diferentes Por eso que aquella... Dale la gracias, Miguel, porque te va a mandar 10 camisas diferentes Y a vos te va a mandar también No sé cuántas docenas Tal vez logro algo yo también Desodorantes y todo Perfume Perfume De calidad De calidad Y la invitación pues, la invitación ¿Cuál? La que vamos a hacer, a ver a los suscríbers Le llegan a... ¿Saben quién es? Dale, échense una Paticada los dos, ahí los dos, ustedes dos Uno responde una Es que los dos le hacen igual Los dos le hacen igual Miguel dice que le va a hacer así Dice que le dice este... Dale pues ¿Cómo le dice Miguel? ¿Cómo le dice? Que por eso te pongo este percaso Jajaja Que por eso te pongo este percaso Responde uno al otro y eche una platicadita ahí Jajaja ¿Y qué pasó? Pues no, oigan Lo que queremos es ver a los suscríberes A ver si saben quién es Jajaja Queremos que adivinen que los comenclen ahí con mi becha ahí Dale ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa, que ahorita que andamos haciendo cosas así Pero en el estilo ese Ajá, en el estilo, allí ha hablado así Ajá No cualquier cosa, y que andamos haciendo aquí O cualquier cosa Mira pues es que... Tendré que preguntarme así como... Ajá, en el estilo, los dos tienen que hablar lo mismo Ajá ¿A los dos nosotros? Si, usted vuelve a preguntar así como lo hiciste ahorita Dende hoy a la... A la invitación que va a hacer a Joel y Joel te va a responder lo mismo Vale ¿Crees que estamos haciendo aquí no? Jajaja Es que dice que ahora me tendré que preguntar así ve ¿Qué estamos haciendo aquí pues Miguel? Ajá, si Jajaja 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 Yo te tengo que contestar Vaya pues pues si Pues si pero de la misma forma de vos Jajaja ¿Tienes que te llamar Miguel? Jajaja 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 Tienes que hablarle así también Responderle a él así lo mismo Jajaja Jajajaja Jajaja 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 No la llevé como Rufino y yo Jajaja 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 Vámonos Le pego un par de patas Jajaja como entendió y que no andábamos grabando ahí andaba va de hacerle Miguel y por qué ahorita no querés eso es lo que a mí me enoja de vos mira vamos Joel te acordás como andaba ahí toda la mañana desde que yo te vi te fuiste con Joel platicando así ahí para allá con este juego y fuimos platicando y de qué ibas platicando entonces si de qué cómo lo ibas haciendo a ver Joel a ver no es que aquí hay que ponerte las pilas para que lo suscribes oigan vos tenés que mirar que Miguel mira es que este volado así es mira cuando vos interactúas en cámaras tenés que ser natural no tenés que fingir lo que no sos va Joel mira nosotros así somos así somos en la vida real y así somos en cámara yo en cámara son diferentes vaya mira Chahia Chahia también cambié un poco porque Chahia Chahia vas a ver como es de bromeón molestón y todo cuando cuando no estamos grabando y ya cuando grabamos ya él ya hasta como es el chapetón como dijo hasta 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 y ya está y ya está No pero ese no que no ya está es que es el que no me lo estamos grabando y ya está el que le paga un escamananceado a uno que te respeto está yo lo perdí Es que a él le gusta, es la marufaina, es cosqueto de nacimiento No creo que esté ahí Y ese se esconde bien, pues ni la mamá lo haya después Vamos a ver, se esconde tan bien que ni la mamá lo puede encontrar Pues sí, aquí ve, echate la platicadita, ve Este es Miguelito, sí ¿Ves lo que te digo yo, Miguel? ¿Ves que tengo razón? No mucho Vámonos, nosotros, no Queda Miguelito atrás, Miguelito no quiere Este es Miguelito Ay, Miguelito Tienes que hacerle barra en las imitaciones a Jovel Vamos Jovel Este es Miguel, bro Sí, bro A ver, ¿qué le pasa? A ver, bien huraño se ha hecho, fíjate Como que yo, como que siento que Como que se siente, él no sé cómo ¿Este es penoso? A ver, fíjate No, pero yo por eso le digo yo que no sea pena Porque no tiene que darle pena ¿Este es penoso, Miguel? Sí, Miguel, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Este es lo que es penoso? ¿Es que vos es lo que te es penado? Sí, yo no es penoso Sí, vos sos el que te es penado, Miguel Sí, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no es penoso, Miguelito? No, pues sí, no es cierto, es cierto Que no, porque no está contando chiste Pues sí ¿Y el muco? ¡Ya! ¡Vaca! ¿Anda, buscando a un muco, anda? ¿Y dónde anda? Sí, don Carlos, atento ¿Quién le busca? A ver, ojalá que esté por aquí ¿Y allá va allá el cacarico? ¿Cuál? ¿El cacarico? Ajá Sí, pues sí, el acero Es que el otro le pusiste vos, este Me acuerdo cómo le dijiste Al de la, al de la, al de la, al de la muca Le pusiste, este Comenten ahí, muchachos, cómo le puso este joder Ustedes saben No está, no está No está, por ahí Ah, va a callar, va a ver Ah, no, no es No es esa Ahí va a ver No, no es tampoco No es esa que va allí, pues Ah Ah, sí Cierto, no es Ahí ponen las iguanas, miren, Carlos ¿Dónde? Ah, en el bordito Y ahí, y todos esos cordilleras para allá En el verano Estamos empezando allá en el mes de enero Ajá Enero, febrero, algo así ponen Así es ¿Qué suerte se ha hecho? ¿Ah? ¿Ves que de hecho la vaca no va a matar? La vaca ni el chivo Sí Ahí, ahí está Ajá, sí, ahí está Allá está la vaquita ¿Ah? El primer día que viene, mira ahí en el matocho Ahí estaba Ahí estaba el conejo Pero, bueno, si te lo hemos probado Y yo, hasta allá, yo traigo una piedra, miren Y ahí estaba en el nido del conejo, miren Pues sí, fui atrás de las piedras y me pongo así Y lo mató, pues No, hombre, no le pegué Ay, Dios Es que es por las ganas que le llevaba, Carlos Sí, y para allá sale y se me queda viendo después Sí, ahí tiene que estar Sí, es que eso sí pasa, don Carlos Cuando uno lleva Lleva ganas de pegarle algo No, no le pega No le pega ¿Y qué tal, don Carlos? Bien, ahí Cuentando las pasadas ¿Le gusta aquí andar a interactuar con nosotros aquí en el channel? Sí, antes Nos sentimos bien Gracias a Dios, pa, contento Don Carlos ¿Se acuerda cómo andaba Cómo andaba haciendo la invitación en la mañana Este Miguel con Joel? ¿Qué ha pasado, Miguelito? ¿Y el chivo? El otro chivo es que nos vamos obligando Bien, sí le bala después Después es que se esconde tan bien que ni la vaca lo haya Sí ¿A quién? Al chivo Es así delicadito de ser Ah, don Carlos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en la mañana que andaba este Miguel para imitar a alguien en la mañana? Con Joel Haciendo la voz así, imitando ¿No se escuchó usted? No ¿No escuchó usted? Que andaban practicando, dijo ¿No escuchó? No, no escuché No escuché, don Joel Ajá, practicando, ensayando ¿Y qué andaba? Ah, ya lo hicieron ¿Y dónde quieres? Allá, allá, allá lo andaban haciendo por la pila ¿Por todos lados? No, en la mañana jueves En la mañana, temprano No Ahí andaba, ¿no? No oí yo Ah No oí No oí Pero lo que sí que no quieren hacerlo ¿No vio lo que dijo ahorita de Miguel? Dice Este Como entendió, dijo que iba la muca Y ahorita dijo Bueno, ¿y cuál es la muca? Pues dijo A ver a cuál ha visto de qué es la muca Ah, bien, bien ¿Ahorita qué va a decir? Ajá No la conoce va a creer ya Ahí va aquí, amigo No ¿Y la vaca? La muca no la ha visto todo eso ¿Y la vaca, amiga, la muca? Allá va ¿Dónde va? ¿Dónde va? La vaca tiene que poner la muca ¿Estás seguro que la muca es? Sí Es que ese chivo, ese chivo tiene esa maña Maña, esconderse Pues sí ¿Vas a hacer la invitación? Dice o no ¿Dónde va la muca? Y allá va Chivito No, ¿y qué dices? Después dice Pues ni cuál era la muca, pues Así es lo que dijiste, Miguel Después cuando no venía para Pues ni cuál era la muca, pues Dice No, ¿sabes cuál era la muca, Miguel? Allá va la muca, te dije Pues sí, pero después dijiste Mire ¿Ya viste, Miguel? ¿De qué ojo? Ya viste que te digo que ¡Para dónde te pago tu percaso, Miguel! Sí ¿Para dónde te pago tu percaso, Miguel? La María No, pues que no diga el nombre, es que ellos tienen que comentar Vamos, Miguel No, hombre, lo arruinó ahí el incógnito ¿Por qué te pago tu percaso? ¿Por qué te pago tu percaso? ¿Por qué te pago tu percaso? Sí, pero ¿por qué no le buscaso? Sí, cojón ¡Para la muca! 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 ¿Cuál no está, Miguel? La muca Sí, ahí salió, mira ¿La muca? Sí, que la muca fue aquí, venía ¿Y yo y el muco? ¡Para la llamo! Ahí está el muco, esconde también, mira, Miguel, que ni la vaca lo haya ¡Ceniza! Es bien grandote, vos Sí, pues se me dio ahí en la cámara ¿Cómo? Pero sí, va a que los hoy en la mañana practicando eso Ah, sí, sí Vaya, vaya, miren Se acordó, va, pero usted, que usted lo deshizo ahí, lo incógnito Sí, no sabía, no le habíamos comentado ¿Y Miguel, el de los percasos? Miguel es el dedo ¿Y acuerda llevarle la pañaza allá? Mira, no te la da el chico por ahí, por ahí el palo A las piedras, lleva ¡Ja, ja, ja, las piedras! No, pero ahí está buscando, ¿no le va a llevar al tibilate? ¿Vo a estar ahí el muco? ¿Por qué le da una pañaza sin el hijo de él? ¿Vo a tomar el palo? ¡Está a buscarlo, ya! ¡Ya está ahí, hombre! Qué hermano murmurón es, Miguel, jo Y no va a ir allá, ahí, allá va ¡Mumurando, pero allá va! ¡Pullan, Miguel! como le hace tiene que usted tiene que hablar así como habla miguel que traba así como le estaba haciendo que si habla miguel como como miguel estaba haciendo aquí no hay dios nombre es el lengua la traba como dijo que sí estos tartajos y así se burla el pochadilla pero parece bueno y no era el chivito aquí adelante el chivo el muco la pena y la vaca está ahí ya ahí está es que este miguel vos no le creo nada yo y cuál es la muca oíste que digo ah pues adivinando dijo que era la muca ella vamos a ver también está el chivito por aquí bueno esa esa chota que está allá con todo nombre que regada chile ah si voy a un doba hoy estamos peor miren pues aquí está donde anda embullado esa una embullada esa que está ahí y pues ahí está ah si está no no lo anda no no sale así es la cosa así que vamos a regresar en el next video volvemos en el next video ahí muchachos como es ahí volvemos en el next video muchachos con todos los poderes ahí está vamos a ver